¡Gracias! 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 Nos invitamos a que vengan y lo conozcan En estos momentos nos encontramos completamente en vivo Desde Tequila, Jalisco Y quiero platicarles un poquito del templo que tenemos aquí enfrente Vamos a ir de aquel lado para que lo conozcan Y pueda platicarles un poquito de las tradiciones y costumbres Que tienen las personas que viven aquí en Tequila Para que no se pierdan esta transmisión Y nos ayuden a compartirla además Las personas que están conectadas me gustaría que me dijeran desde donde nos están viendo Y si han venido en algún momento a Tequila, Jalisco Donde como podemos ver Hay muchísimas personas de visita Comprando souvenirs Visitando este maravilloso lugar Pero vean nada más que hermoso se ve Adiós Para las personas que apenas están conectando Estamos completamente en vivo desde la parroquia de Santiago Apóstol Que es un lugar más bien reconocido como un lugar de oración y de esperanza También es conocida como el Templo de la Purísima o Templo Purísima Pero vean nada más Los detalles de este espectacular templo Desde Tequila, Jalisco Y les voy a contar un poquito de lo que es este bello templo Esta es una parroquia dedicada a Santiago Apóstol Patrono de los pueblos Y no solo de Tequila sino también de toda la región Esta parroquia fue construida en el siglo XVII Lo que le da mayor relieve es la belleza y la sencillez del templo Como podemos ver en estos momentos Ya hemos conocido varios templos en Guadalajara En esta ocasión estamos apreciando el de Tequila, Jalisco Como dato importante y como podemos ver en las imágenes Tiene una torre Un ponispicio adornado con columnas dóricas Querubines tallados Y una escultura de San Miguel Arcángel Ahí lo podemos ver al fondo Como podemos ver Hay una fiesta aquí No solo hay turistas No solo hay personas que vienen de fuera Sino en estos momentos En estos momentos más se va a celebrar una boda En este lugar Que está ubicado exactamente en Tequila, Jalisco En la calle 6º Gorjón Sin Número Esto es en el centro histórico Y su código postal es 46400 Y como les comentaba hace unos momentos Esta parroquia data del siglo XVII Y su construcción estuvo a cargo del alarife Martín Casillas Nos encontramos en estos momentos en Tequila, Jalisco Porque les comentaba hace unos momentos Que estamos dentro del marco del Festival Internacional de Cine en Tequila Y como dato adicional La estructura de esta parroquia de Santiago Apóstol Vamos a su fachada otra vez Espero que me escuchen muy bien Su fachada es de piedra maciza Y tiene una torre con un solo cuerpo Como podemos ver en estos momentos Y esta torre cuenta con pilastras a los lados Su enorme puerta es de dos hojas Vamos a bajar a verla No me quiero acercar mucho porque está la música Y luego no me van a escuchar En este momento estamos viendo la puerta Que es de dos hojas Y a los lados de los arcos de entrada Hay varios pares de columnas dóricas Y nichos con relieves de querubines Ahorita en un momento no nos vamos a acercar Solo que como podemos ver Se va a presenciar una oda en unos momentos más Esta parroquia tiene una ventana coral Enmarcada con unas columnas dóricas en pares En el remate aparece una estructura de San Miguel Arcángel Y la fachada lateral tiene un acceso de forma de arco Y a los lados hay varias columnas toscanas Y bueno también tiene una cruz Con un relieve al centro Al interior es una sola nave Con hermosas bóvedas y ventanas con vitrales Creo que el día de hoy no les vamos a poder mostrar el templo por dentro Porque como podemos ver Se va a celebrar una boda en unos momentos más Pero como no es importante también la gente dévota Entra para hallar paz y descanso Y los que no profesan la religión católica Se asombran ante todos los detalles y acabados del inmueble Que no deja impaseables a los visitantes Si ustedes viven cerca de Tequila Jalisco O quieren darse una vuelta para acá aunque no vivan cerca Vale la pena conocer su exterior e interior Es lo que estamos viendo en este momento Y una de las costumbres que tienen aquí en Tequila Y se los voy a platicar en estos momentos El ejemplo de esto es el recibir la bendición a las nueve de la noche Los tequilenses detienen todas sus actividades en las que se encuentren Y se ponen de pie en dirección al templo Para escuchar las tres campanadas Y pasar a la tercera Se persinan y proceden a continuar con lo que estaban haciendo Así es que si ustedes están aquí en Tequila Jalisco Y están viendo esta transmisión Los invitamos a las nueve de la noche Que se vengan a escuchar las tres campanadas Y vivir esta maravillosa costumbre que tienen los tequilenses De persinarse Ponerse de pie Y escuchar las tres campanadas En Tequila Jalisco Los invitamos a que compartan esta transmisión amigos Y nos gustaría también que nos dejen en redes sociales Que otros pueblitos mágicos les gustaría que visitemos Para que los conozcan Y puedan conocer también un poquito de estas maravillosas culturas Hace unos momentos me había venido de este lado Y me habían comentado que justamente aquí Le llaman el Callejón del Hambre Porque es donde están todos estos puestos famosos Donde hay comida Hay mucha comida Para que ustedes puedan disfrutar De desayuno, cena o comida Pero también hay muchos lugares Donde ustedes pueden comprar souvenirs No pueden tomarse un café O simplemente venir a caminar O simplemente venir a caminar Porque quiere ser Y así Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta transmisión desde Tequila, Jalisco. Los invitamos a que compartan la transmisión y a que sigan el pendiente de este marco del Festival Internacional de Cine Tequila, el cual estamos cubriendo actualmente. Todavía queda el día de mañana para la clausura. Así es que los invitamos, amigos. Esta es la parte lateral del templo que vimos hace unos momentos y un poquito de lo que es el centro histórico de Tequila, Jalisco. Y no me queda más que invitarlos a que se den una vuelta. Están en Guadalajara o a los alrededores de Tequila. Vénganse a este maravilloso pueblo que está muy bonito. Vénganse en familia, vénganse con amigos para que puedan vivir esta fiesta del tequila y del mariachi. Yo soy Ana Belén Castillo y nos vemos en una próxima transmisión. ¡Adiós!